Bien, y cambiamos de información, es que un ataque armado a un centro nocturno ubicado sobre el Boulevard de los Héroes en las cercanías del Hospital de Niños Benjamín Gloom dejó como resultados tres personas fallecidas y un agente de la policía lesionado que en su tiempo libre trabajaba como vigilante del lugar. De acuerdo a la información proporcionada por testigos, varios objetos a bordo de un pick-up color gris pasaron disparando indiscriminadamente. La policía logró ubicar minutos después el automotor en la colonia Buenos Aires a unos pocos metros de distancia. El vehículo tiene reporte de robo en San Marcos desde hace dos días. Las autoridades investigan la causa y quiénes podrían estar detrás del atentado.